Bueno, Elías, por aquí tengo también el tema de mañana, mañana 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, ¿verdad? Así es, presidente. Bueno, estoy aprobando la ocupación inmediata de 25 predios en territorio yucpa, que suman 15.000 hectáreas, son 15.000 hectáreas, Elías, 15.808 hectáreas. Estoy aprobando, aquí están las 9, perdón, son 25 en total, 25 en total que estoy aprobando para adjudicarle esas tierras a las comunidades indígenas de la etnia yucpa, para que de una vez, al terminar el acto, bueno, des las órdenes, ¿no? Y las instrucciones correspondientes. Aquí te estoy aprobando también la propuesta de entrega, el cronograma de entrega de los títulos de hábitat para lo que queda del 2011 y 2012. Y te estoy ordenando aquí por escrito crear un equipo para una nueva misión, que tiene que ver con el socialismo indo-venezolano, Elías. Socialismo indo-venezolano. Lo mismo, insisto, en el tema de las aldeas, en el tema de las universidades, en el tema de los colegios universitarios, politécnicos, etc. Tenemos que sumar ese potencial y desarrollarlo para la construcción del socialismo venezolano, del socialismo con las particularidades venezolanas. Y para ello es muy, muy, muy importante la organización social y política. Tenemos que ganar las elecciones del 7 de octubre del año que viene y por nocaut.